¡Suscríbete al canal! Pues vale rescatar las actitudes que debemos tomar frente a la situación actual que se está viviendo en nuestra ciudad y en nuestro país y en el mundo. ¿Por qué lo dices? Lo digo, Luis, porque me he encontrado con situaciones muy particulares donde vamos a las tiendas y todo está barrido, ya no encontramos productos. Y eso, diría yo, es falta de empatía, porque nos está consumiendo el pánico, nos está consumiendo el terror, el miedo, lo que puede pasar. Entonces, claro, en esas circunstancias, todo para mí y me olvido como del otro. Dejo a un lado las provisiones de otras familias que también están necesitadas. No, Juanpa, y la idea es que no entremos en ese pánico, que sepamos manejar el tema de la información. Nos están atacando con mucha información, pero la idea es prevenir, no que entremos ahí en esa locura de, como tú dices, entonces se va a acabar el mundo, tenemos que tener comida, tenemos que tener hasta papel higiénico. Exactamente, y en nuestros hogares, nuestros hijos que ven todo lo nuestro, nosotros somos el ejemplo ambulante de nuestros hijos. Si ellos nos ven desesperados, con mucho miedo, con pánico, con terror, ¿cómo van a crecer entonces ellos? Así es, Juanpa. Van a crecer envueltos en pánico, en miedo y en terror. Y la idea entonces es hacerle una invitación, no solamente a esos padres, sino a esos cuidadores, porque como muchos padres como nosotros que estamos aquí para acompañarlos en estos días de encierro o de, digamos, de precaución en nuestras casitas, que la idea no es salir tanto, hay muchos que nos toca trabajar, como nosotros, ¿cierto? Por ahí muchos que están ahí detrás de las pantallas, cuidadores de primera mano, abuelitos, tías, en fin, a todos los que nos ven, la invitación es a que tengan una comunicación asertiva, a través del respeto, a través del amor, a través de un diálogo tranquilo, de que le mostremos a nuestros niños que estamos en un momento difícil, pero que no tenemos que entrar en pánico. Ellos copian nuestras emociones, Juan. Así es, y ustedes no están solos, aquí estaremos en Padres en Apuros para hablar de este tema y muchos otros, y para que interactuemos, ustedes nos pueden llamar. Así es, Juanpa, y bueno, por estos días les estoy trayendo ideitas para que compartan con sus hijos en sus hogares, y hoy les tengo una idea muy chévere, empecemos por la primera. Cuénteme, pues, cuénteme, cuénteme. ¿Por qué no organizar el cuarto de los niños juntos? Que normalmente les estamos pidiendo, ellos recongan los juguetes, pero sacamos poco tiempo a ese momento juntos, a mostrarles que les gusta a ellos, o porque si quieren mover un mueble para allí, para allí, ya, no sé, Juanpa. Uy, y a desempolvar los viejitos, que tantos juguetes pueden estar por ahí guardados, que uno no utilizaba, y que los niños pueden volver otra vez, como que, ¡ah! ¡Mira esto! Ya que tocas esa parte, se me ocurre también, que no es solamente organizar el cuarto, sino que entonces, miremos a ver qué ropa ya no te sirve, y qué juguetes ya no usas, o ya no te gustan. Y por qué no invitarlos a hacer una carta, con la intención de regalar esa ropa y esos juguetes, a otros niños que realmente lo necesitan. Uy, genial. Pues, ya, Luis, ya que lo mencionas, este sed como que necesita un ajustico, como que una organizadita. Vamos entonces a mover juntos. A ver, el pequeñito para mí. Eso. Gracias. Y todo como que va quedando como mejor. Así es, Juan. Entonces, organizar el cuarto juntos con nuestros hijos. Además de que empezamos a identificar que realmente, qué les gusta de sus juguetes, qué no les gusta de la ropa, y empezamos a darles esa libertad a ellos. Y como segunda opción, les tengo una súper divertida. Cuenta. Resulta que, en el caso de mi familia, mis sobrinos están extrañando mucho las guarderías o los colegios. Entonces, ¿por qué no empezamos a invitar a los niños a que hagan dibujos a los que todavía no escriben, o los que escriben empiecen a hacer carticas, por ejemplo, a la profesora que tanto extrañan, o a los compañeritos? Guardería en casa. Esa idea me gusta, me encanta. Es como si trajéramos todo lo que se ve en los jardines, en las guarderías, en estos centros educativos, y aplicarlo en casa. Sabes también que es muy chévere con esta actividad, que ellos empiezan a plasmar en el papel las emociones que tienen. Entonces, de pronto están muy aburridos en casa, entonces el papá tiene esa forma de identificar por qué mi niño está aburrido, qué le está haciendo falta, cómo puedo yo ayudarlo entonces en este momento. Y se mejora la comunicación. Genial, genial. ¿Tienes alguna otra recomendación, mi Luis? Sí. Resulta que como ya tenemos más tiempo y la idea es compartir tiempo de calidad, muchas veces llegamos en la noche a leerles el cuento así súper rápido, pero no lo discutimos. Entonces, la invitación es que ya tomemos un tiempo más alargado de ese tiempo, de la lectura de ese libro que más les gusta, y preguntarles por qué les gusta, qué no les gusta, si les gusta es por los colores o por los personajes o el mensaje que da el libro. Genial, Luis, buscarle la moraleja al cuento. Perfecto, pues si estas opciones que nos ha dado Luisa, de pronto usted se siente como que se le acabaron, se le agotaron, pues nosotros tendremos más. ¿Qué tal, Luis, hacer ejercicio aún en gestación? Ay, me encanta. Ser aeróbicos así, en gestación, o jugar con nuestros hijos que sean, en vez de las pesas, que sean ellos las pesas. Yo lo vi muchas veces y pocas veces en la práctica. Miremos esta idea que nos comparte una hermosa mamá, ella sale Javi Llegas. ¡Gracias! 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 Genial, muchísimas gracias a Alejandra por enviarnos este video y por compartirnos este buen momento con sus hijos, involucrando los hijos a la actividad física. Miren ahí, se veía el bebé pasando delicioso sobre la mamá, es súper chévere. Genial, nos pueden enviar sus videos a padresenapuros.tv y ya tenemos la compañía de nuestra invitada para hoy hablar sobre algo que yo como hombre no entiendo. Y por más que quiera echarle cabeza y justificar, y eso nunca lo voy a entender, y es la depresión posparto. Lady Castañeda nos acompaña para hablar sobre este tema. Lady, bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Y es curioso que Juanpa diga que la verdad no entiende sobre depresión posparto, porque hoy vamos a hablar de que a los hombres también les da depresión posparto. ¡No me lo digas! Eso iba a decir, porque en la investigación que yo hice decía que a los hombres también tienen todos esos cambios en las hormonas, pero es que lo sienten diferente a nosotros. Claro, y es que en los hombres y las mujeres pues cada proceso es diferente, ¿cierto? Y en una depresión más. Y a los hombres que les han enseñado tanto a guardarse, a no mostrar sus sentimientos en la sociedad, les cuesta más ser coherentes y dar vía a lo que está sucediendo en ellos mostrando su depresión. Claro, es que a uno le dicen, es que los hombres no lloran. Entonces, claro, uno quiere llorar, uno quiere ahogarse, pero es verdad que los hombres no lloran. Y ahí es cuando nosotras entramos y les decimos, pero ¿qué te pasa? ¿Por qué tan callada? Y uno nunca cuenta. Y ni siquiera ustedes se dan cuenta como de todo lo que está pasando. O de pronto uno sí se da cuenta, pero el orgullo varonil no le permite a uno ser libre en eso. Pero para que comencemos desde lo básico, Lady, cuéntanos, ¿qué es la depresión posparto? Bueno, cuando hablamos de depresión, hablamos de que se ve afectado todas nuestras emociones y para que sea depresión necesita perdurar en el tiempo entre dos y tres meses más o menos, ¿cierto? Allí hablamos de depresión. Ahora, ¿qué alteraciones, qué pasa? Yo como sé en casa que tengo depresión posparto, ¿cierto? Entonces, es súper importante que al final cambian nuestras emociones, ¿cierto? Vamos a estar tristes, vamos a estar irritados, vamos a estar en insomnio, vamos a estar angustiadas. Ya lo que nos generaba placer en la vida, como las películas, la comida, ya no nos interesa. Sorpresivamente deja de interesar y uno, ¿cómo? Pero si antes le gustaba salir, si antes le gustaba esta película y ya no quiere ni saber de eso. Exacto, vamos a ver cambios muy radicales, vamos a ver cambios en los que las mamás, que nosotras, las mujeres que somos tan vanidosas, a veces nos gusta, que nos vean lindas, nos vamos a sentir muy incómodas por el cambio físico que tenemos después de un parto. Entonces, van a empezar a esconder los espejos, a no venga nadie, por favor, yo no quiero que nadie me vea. También ocurre mucho la falta de alimentación. Muchas mamás y papás, porque vamos a incluir a los hombres... Listo, somos dos. ...dejan de comer y de alimentarse de manera adecuada cuando están sufriendo una depresión postparto. Y también es súper importante que estemos muy alertas con los papás y con las mamás con respecto a su comportamiento frente al bebé y frente a la familia. Hay dos extremos muy grandes, la sobreprotección y el dejar por completo de lado al bebé. Entonces, ¿qué sucede? Cuando la mamá sobreprotege o el papá sobreprotege en exceso a ese pobre bebé, que no es capaz ni de dejarlo dos segundos para ir al baño. Y considera que absolutamente nadie, ni siquiera nuestras parejas, ni siquiera nuestros esposos, nuestras familias, están listos para ser responsables de ese bebé. Nadie puede cuidarlo mejor que yo, ¿cierto? Y hay otro extremo en el que nos alejamos por completo del bebé y no lo volteamos a ver, no lo queremos sentir, porque la angustia que se está sintiendo es tan grande que preferimos alejarlo. ¿Cómo se presenta entonces esa depresión postparto? Ahí nos estás mencionando cuando o estamos encima del bebé y no tenemos tiempo para nosotros, o esas veces que, o sea, que uno se siente súper mal porque no quiero ver a mi bebé, lo amo, fue el niño más deseado, pero en este momento no lo quiero ver. Sí, pero lo que tú dices es muy importante, pero aclaremos que el síntoma como tal son los extremos, o sea, o no lo veo para nada o lo sobreprotejo todo el tiempo, ¿sí? Ahora bien, lo que tú decías del cuidado con el bebé y de los extremos se refiere mucho a que la mamá está pasando por un proceso, ¿cierto? Entonces, describamos qué es depresión postparto. Yo lo he querido definir en tres pilares, ¿sí? Uno, la culpa, dos, el nuevo rol que asumimos como padres y tres, los cambios a nivel individual, de pareja y de familia. Entonces, allí empieza a surgir la depresión postparto porque para quien tiene un bebé, quien está aprendiendo a tenerlo y a cuidarlo y a criarlo, es un elefante blanco, se entrega en el bebé y tú quedas como guay y ahora que voy a seguir, ¿cierto? Exacto. Entonces, aparece la culpa porque muchas veces y siempre vamos a tener la expectativa de ser los mejores padres del mundo. Yo no creo que haya un papá que no quiera ser el mejor, ¿cierto? Entonces, ante las expectativas que nos planteamos tan altas, a veces empiezan a aparecer las culpas porque no lo estoy alimentando de la manera adecuada, porque me equivoqué en tal cosa, porque me equivoqué en otra, porque es un proceso de ensayo y error, en especial cuando es el primero, estamos completamente perdidos. Entonces, ahí aparece la culpa que es un pilar fundamental, que va a aparecer mucho en los papás y en las mamás. El pilar número dos se refiere al rol, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, ustedes dos asumen un rol de papás y están aquí esperando que sus hijos estén súper bien cuidados en su casa, pero es su responsabilidad estar aquí para generar dinero y llevarlo a la casa, ¿cierto? Y así poder sostener al bebé. Entonces, empiezan a aparecer todas esas angustias y preocupaciones sobre cómo hago para mantenerlo, cómo suplo todas sus necesidades. Y empiezo a ver que mi entorno cambia, que yo ya debo adecuar mi casa para ese bebé, que debo adecuar su cuarto, que necesito pañales, que necesito ropa, que necesito pijamas. Entonces, ese rol y todo lo que implica va generando como una bola que va creciendo de nieve, que va creciendo, va creciendo, va creciendo y entonces los papás empiezan a frustrarse. Y entonces ahí aparece la culpa, aparece la tristeza, aparecen un montón de cosas. Es que eso de ser papás no es tan fácil. Sí, yo tengo que confesarle a Leidy y es que no solo con el primero uno se siente perdido. Yo ya voy para el segundo y todavía me siento perdido. Sí. Pero bueno, ¿qué causa la depresión postparto? Y muchas otras preguntas las resolveremos después de estos mensajes institucionales. Ya regresamos, compadres en Apuros. Estás viendo Padres en Apuros. El niño es como un barro suave donde puedes grabar lo que quieras. Es muy bonito ser mamá, pero con una mente sana. Y esta frase nos habla de esas cicatrices que podemos dejar en nuestros niños. Y ahora más adelante nos cuentas qué le podemos dejar a nuestros niños o qué le podemos heredar en esos momentos de depresión postparto. Por eso estamos desarrollando hoy este tema. Y tú ahora nos compartías que se declara depresión postparto cuando se repite entre dos y tres meses. Sí, cuando la emoción es constante, o sea, cuando estamos tristes, entre dos y tres meses ya hablamos de depresión. Pero entonces eso se presenta inmediatamente o se puede presentar que a los seis meses presente depresión postparto o al año o cómo es. Sí, la depresión postparto puede presentarse incluso hasta el primer año de vida del bebé. Inicialmente muchas mamás han hablado de que es un proceso que llega después del parto, pero como estamos aprendiendo, adquiriendo conocimientos, haciendo ensayo y error en el primer año de vida de los bebés, es normal que se pueda presentar hasta allí. Lady, llevábamos una vida normal de padres, llega nuestro hijo anhelado y amado, ¿y qué nos puede causar esa depresión? ¿Qué factores influyen en nosotros que nos pueden afectar de tal manera que nos llevan a esa tristeza, a esas culpas, a esas depresiones? Bueno, ahí hay algo fundamental que hablaba Luis, que es sobre lo que pasa con nosotros, ¿cierto? Y no lo alcancé a decir antes, pero el contexto como cambia tanto, como nosotros cambiamos tanto, entonces empiezan a presentarse las afectaciones. ¿Qué pasa? Por ejemplo, hay estudios que demuestran que cuando nos centramos demasiado en el bebé solemos anularnos a nosotros, como mujeres o como hombres, ¿cierto? Y cuando nos anulamos, entonces lo que pasa es que yo ya no me estoy disfrutando, sino que estoy completamente metida con mi bebé allí y no pasa nada más. Y es súper agotador para la mamá no tener la posibilidad de descansar, ¿cierto? Entonces eso genera muchas afectaciones. Es más, muchos papás y muchas mamás sienten que ya perdieron su libertad, que ya su vida cambió, que ya... Ya no podemos salir, ya no podemos vivir la vida, ya no podemos disfrutarnos como pareja. Exactamente, como pareja es supremamente importante. Se puede presentar mucho en el hombre, yo creo, ¿cierto? Claro que sí, por eso hablamos de que la depresión postparto ocurre en los dos. Mire, es que ambos tienen una nueva responsabilidad, ambos adquieren un nuevo rol y frente a esto, entonces yo cambio, ¿cierto? Pero no puedo cambiar a tal punto en el que me desconozca a mí, porque igual si yo soy mamá, soy la mamá de mi bebé, o sea, soy lady, la mamá de, ¿cierto? Entonces primero voy yo, ¿cierto? Entonces, para que no sea tan difícil llevar este proceso, es necesario que acudamos a ayuda, ¿cierto? Que acudamos a la red de apoyo, que en este caso sería la pareja o la familia, que nos posibilite espacios para poder dormir, porque a veces lleva uno semanas sin dormir, para podernos consentir a nosotras las mujeres, y más cuando quedamos tan afectadas físicamente, entonces que nos podamos bañar, que nos podamos lavar el pelo, hacernos las uñas, maquillar. Es que ahora hablabas inclusive de la alimentación, que yo creo que nos quedó ahí la idea, y tiene que ver también, entonces, que a veces ni sacamos tiempo para almorzar, para desayunar, porque estamos todo el tiempo con otras obligaciones y de últimas nosotros. Perfecto, no podemos anularnos a nosotros. ¿Contestas o contesto? A ver, vamos a ver. No te dejo. Contestemos la llamada. Atendamos el teléfono. Padres en Apuros, buenas tardes. Aló, padres en Apuros. Buenas tardes. Buenas, ¿con quién hablo? Con Diana Flores. Diana, adelante, te escuchamos. ¿Quieres compartirnos algo? ¿Has vivido la depresión posparto? ¿Tienes alguna pregunta para nuestra invitada? Sí, miren, eso está hecho mi bebé, hoy está cumpliendo un mes. Un mesecito. ¿Cómo se llama tu bebé? Se llama María Paz. María Paz. Felicitaciones por este mesecito que tienes a María Paz contigo. Gracias, pero mira, veo pues como el tema de la depresión posparto y yo estoy pasando por un momento un poquito difícil, ¿cierto? Mi embarazo fue maravilloso, cero complicaciones, una bebé súper buscada, pero resulta que se me subió la presión, entonces me dio preeclampsia, me tuvieron que inducir el parto. Antes pues del momento, mi bebé es canguro, y eso hizo pues como que todas estas emociones se alborotaran y como dicen pues también como que las hormonas estuvieran como a flor de piel. Entonces tengo sentimientos de mucha tristeza, lloro mucho, me angustio, pero no es nada con la bebé. O sea, de hecho la amo mucho, la alimento muy bien, pero es algo mío, es cierto, algo con lo que yo quedé, como de tristeza, de aburrimiento. Hay veces como sensaciones que ni yo misma puedo describir, como una presión en el pecho y ahí mismo me pongo a llorar. O sea, fui y ahí pues obviamente pues como la EPS, me remitieron del psiquiatra y me mandó fue pastillas. La verdad yo no me quiero medicar porque me da mucho susto esos medicamentos. No sé si de pronto hay otra opción para ese tipo pues de emociones que estoy viviendo en este momento, si con terapia se puede manejar. Porque como te digo, no quiero tomarme los medicamentos, porque no es que siempre pues que me pase pues que me atere y me ponga a llorar. Son como episodios que me pasan como en el día dos o tres veces. Y es que quisiera preguntarle pues como a la doctora si hay alguna otra manera de que esto se pueda manejar y que las emociones se puedan controlar un poco. Bueno, sí, muchas gracias por tu llamada, por contarnos tu historia. Un abrazo desde aquí a María Paz. Sí, total, nuestro apoyo contigo María Paz y con Diana, mamá de María Paz. Y una cosita antes de que Lady le hable, no eres la única. Aquí nosotros tratamos el tema, pero seguro Luisa también lo vivió, yo también lo viví con Samuel, con mi esposa. Entonces vamos a darle respuesta a este caso que ya Diana nos empieza a presentar algunos síntomas, algunas cosas que ella siente que no es contra su hija, sino con ella misma. Claro, y es que eso hace parte de la depresión postparto. Allí estamos hablando de depresión postparto y me imagino que por esa razón el psiquiatra decidió medicarte. Mira, está bien si no quieres, no te sientes tranquila con la medicación. Busca alternativas. La terapia es súper efectiva y fundamental. Muchas veces nosotros trabajamos de la mano, el psicólogo y el psiquiatra, para darle un mejor acompañamiento a las personas, ¿cierto? Hay muchos mitos y miedos frente a la medicación, pero lo que sí quiero que sepas es que hay medicaciones que no afectan para nada la lactancia de tu bebé, por si lo estás haciendo y eso también te genera angustia y preocupación. No lo va a afectar, pero si tú te sientes mejor buscando otros planes, dale. Otras salidas, otras ayudas y lo tratamos hace poco en un tema con el duelo que para la depresión serviría demasiado y es a veces no queremos contar, pero la mejor manera de alivianar esas cargas es soltándolas a otra persona. Y Diana dijo algo que ahí entramos en de pronto quiénes son las personas más propensas, en este caso hablando de las mamás, que pueden presentar depresión postparto. Ella dijo, es como si ella hubiera querido un parto natural, pero porque se le presentó el tema de la presión, se lo indujeron, entonces le tocó en otras condiciones y de pronto para ella ha sido súper teso, como no haberlo vivido como ella de pronto siempre lo soñó. Bueno, y ese es uno de los factores de riesgo que puede generarnos depresión postparto. ¿Cuáles son los otros? Cuando realmente estamos planeando tener nuestro bebé de cierta forma y se presentan dificultades en el embarazo, dificultades que no solo implican a nuestra televidente, sino dificultades como la preeclampsia, dificultades de embarazos de riesgo en los que nos tenemos que quedar sentaditos un buen tiempo, ¿cierto? Hay un factor de riesgo muy alto con las mamás y los embarazos no deseados. Hay un factor de riesgo también muy alto cuando nosotros hemos sufrido depresiones antes, ¿cierto? Si yo antes he sufrido algún tipo de depresión, es normal que pueda volver a presentar. Sí. También cuando no tenemos red de apoyo, o sea, la mamá no tiene pareja o no tiene la compañía de su familia. Se presentan también alertas con respecto a la falta de dinero y cuando no tenemos empleo, ¿cierto? Todas estas cosas que nos desbalanzan, que son tan necesarias para poder suplirle las necesidades a nuestros hijos, pues quedamos súper angustiados. Estos más que todos son los factores que nos pueden como generar una depresión postparto, pero realmente a todos nos puede dar. Como decían ustedes ahorita, todos podemos sufrirla perfectamente. Sí, porque puede ser una persona completamente sana, pues que nunca haya tenido episodios de depresión o de aburrimiento y que su embarazo haya sido de alegría, de armonía, pero llega ese momento en el que ella no entiende qué está pasando, que quiere su bebé, pero ella no se siente bien. Y es que lo otro es que la familia y la sociedad nos ha enseñado mucho a que estemos ahí como... Siendo perfectas. Sí, esa era la palabra. Siendo perfectos, los papás perfectos y nos cuesta por esa razón pedir ayuda. Pero vean, yo les voy a decir una cosa, a nuestros abuelos y a nuestros papás los encerraban y les ayudaban. Ahí los papás, las mamás, las hermanas, los primos, todos estaban ahí. Entonces, si ellos tuvieron la posibilidad de recibir apoyo, ¿por qué nosotros no? Así que no les dé pena, pidan ayuda. No es que nos quede grande, sino que nosotros a veces también necesitamos tiempo para descansar, para poder reconectarnos con nosotros. ¿Y qué es lo más sano? Si yo estoy bien, mi bebé está bien. Antes de que hablemos de cómo tratarlo y algunos otros aspectos ya que concluyen este tema, yo tengo una duda, Leidy, y es con respecto a... Muchas veces uno puede enfermarse o padecer algo y no es darse por enterado. ¿Cómo sé yo que estoy viviendo una depresión postparto? O sea, ¿cómo me vuelvo consciente? Porque, pues, por lo general, ¿quién la está llevando? Llorando mucho. De pronto no dice, no, yo no tengo nada. Pero mentiras que sí tiene. Claro, lo que pasa es que hace parte la negación, ¿cierto? A veces nos negamos mucho y si estamos muy enfocados en el bebé, pues, es probable que ni nos demos cuenta. Pero cuando nos vemos tan alterados, tan... que ya no podemos más, como decía nuestra televidente, es que yo siento esa presión en el pecho, es que yo siento que algo me pasa. Nosotros, yo creo que no hay persona que se conozca mejor que nosotros mismos. Y cuando algo no está funcionando de la manera adecuada, es porque necesitamos ayuda, porque algo está pasando. Más que todo, como que estemos alerta de nosotros y que predominen los sentimientos de tristeza, angustia, desespero, irritabilidad. Yo digo, Juanpa, que es un tema tan común. Lo que pasa es que muchas veces no lo queremos aceptar. Exacto. Y pienso de pronto en mi situación, en cómo viví de pronto también esos primeros meses, poco acompañada, digámoslo así. Y uno se va cargando, se va cargando, se va cargando y uno no molesta. Uno piensa que está molestando a la familia y no acepta ayuda. Además que uno también quiere como espacios a solas con su bebé. Entonces, es como una balanza de decir, quiero este espacio a solas, pero necesito también esta ayuda porque no estoy durmiendo, no estoy comiendo. Matías no me deja hacer nada. Entonces, también como entrar a mirar ese equilibrio para poder estar sano en nosotros y así poderles transmitir esas emociones sanas también a nuestros bebés. Así es. Claro, y es que lo que dices es muy cierto. Mire, si yo estoy mal, si yo estoy irritada, si yo estoy triste, y si estoy angustiada, si llevo tantos días sin dormir, ¿cómo voy a interactuar con mi bebé de una manera que no es sana y que él va a sentir que yo no estoy bien? Y él también se altera, ellos todos lo sienten. En cambio, si yo me posibilito espacios para mí, para mi descanso, para mi bienestar, mi bebé va a estar mejor porque va a sentir que yo tengo apertura hacia él, que estoy dispuesta a darle más amor, que estoy dispuesta a estar con él 24-7 porque ya me di tiempo para descansar, recargué mis energías. Bien, ahora sí yo quisiera que hablemos de cómo tratarlo. Y tratar va desde qué puede hacer la persona que tiene la depresión, como también los que estamos externos, que nos cuesta entender. A mí me costaba entender los mal genios, la irritabilidad y muchas reacciones de mi mujer que yo decía, pero, ¿qué pasó? ¿Cómo debe ser ese acompañamiento de la pareja y de la familia y de todos los que están en nuestro...? Porque normalmente todo el tiempo es juzgándonos y juzgándonos y porque estás sintiendo eso con tu bebé y porque estás sintiéndote cansada y porque estás triste y mira lo que tienes en tus brazos, o sea, son muchas cosas. Es que es precisamente eso, la sociedad nos impone como que tenemos que ser perfectos, que todo va a estar bien, que nosotros tenemos que estar ahí felices, incluso acabando de dar a luz y recibiendo a nuestro bebé, que pues es un momento mágico, pero llevamos horas dando a luz o pasamos por una cesárea, eso duele y llevamos nueve meses alteradas emocionalmente, emocionalmente, nuestras hormonas, todo pues genera afectación en nosotros, entonces el que nos exijan perfección es muy complicado, ¿cierto? Y ahí es donde aparece la culpa. Todo el mundo dice que tengo que ser perfecta, pero es que yo no me siento así, yo no soy capaz de ser perfecta y es porque, una, empecemos porque la perfección no existe y todos somos diferentes y en lo que le fue bien a nuestros papás no significa que nos vaya bien a nosotros y que sea perfecto, entonces muchas veces, ante ese miedo de que nos juzguen, nos quedamos callados. Entonces, ¿la familia cómo puede apoyar? Bueno, es súper importante, que la, bueno, pasan muchas cosas, primero, las familias cuando tenemos el bebé tienden a alejarse, ¿cierto? Porque creen que es el espacio que nosotros necesitamos para acudir al bebé y como que no quieren estar molestando porque las primeras semanas son muy complicadas, pero la verdad, familia, estén ahí. Si no pueden estar físicamente, llamen, pregunten, ofrezcan, se organizen sus horarios para que esa mamá y ese papá puedan descansar. Créanme que lo van a necesitar y se los van a agradecer enormemente. O para hacer vueltas, para ayudar con algunas cositas de la casa. Y esto aquí está muy bueno porque ahí era donde yo quería ir, ¿cómo recibir esa ayuda, ese tratamiento frente a una depresión? Vamos a ver si nos están llamando. Atendamos entonces esta llamada que entra a Padres en Apuros. Aló, Padres en Apuros. Sí, aló, con Mónica. Mónica, ¿cómo estás? Gracias por comunicarte con nosotros. Cuéntanos, ¿qué nos quieres compartir, Mónica? Pues yo te quiero compartir por razón de que yo tuve una depresión postparto en mi segundo hijo y pues yo aprendí a manejarla porque no podía tomar medicinas porque precisamente pues había dificultades. Entonces, hay varias cosas que se pueden hacer. La persona cuando se para y levanta las manos y se siente victoriosa, se generan sustancias del bienestar, la serotonina, todas estas sustancias. También la persona hace el acto de sonreír. Cuando la persona hace el acto de sonreír y se pone un lápiz en la boca, le está generando, le está mandando un mensaje al cerebro de que produzca estas sustancias del bienestar. También puede la persona mirar qué le gusta. Por ejemplo, a mí me gustaba verme en aquel tiempo una novela. Entonces, mis familiares buscaban ese momento para que yo estuviera viendo esa novela que me causaba risa, me causaba pues toda esta situación que genera pues las sustancias del bienestar. Entonces, la madre puede apartar unos ratos y hacer estas pues la mueca de la boca. Yo aún todavía la hago. Levantar los brazos, que se sienta victoriosa y tener siempre cambiar el pensamiento negativo inmediatamente por el positivo porque tiene un... pues hay un ejercicio que uno hace que es poner los brazos en forma horizontal como el Cristo y cuando uno tiene el pensamiento negativo a uno le tratan de bajar el brazo y el brazo inmediatamente baja y cuando uno tiene el pensamiento inmediatamente eso es en segundos inmediatamente cuando tú pones los brazos en forma de Cristo y la otra persona trata de bajársela inmediatamente el brazo se sostiene. Ese es el mensaje que uno le manda al cerebro porque él sigue. Mónica súper valiosos todos esos aportes esas ideas tipsitos. La sección los tips de Mónica. A mí me funciona ese de la sonrisa sin tener de depresión posparto. Yo me levanto a esa aburrida y uno empiezo a escuchar música y empiezo a sonreír y ya es como que uno se activa. Queda recargado la hormona de la felicidad. Así es. Gracias Mónica por tu llamada y qué bueno los aportes que ella nos hace. Parecen cosas absurdas, locas porque uno dirá ¿qué me voy a poner yo a levantar los brazos en señal de victoria en mi casa frente al espejo? Pero son mensajes que se le van mandando al cerebro y él empieza a segregar esas hormonas que son muchas las hormonas de la felicidad. Cosas también como dar un abrazo pero en esta de Guapocas no podemos abrazar a todo el mundo pero sí en nuestros cercanos que estamos compartiendo en nuestra casita un abracito para liberar ¿qué? Oxitocina y cositas así que traigan bienestar al cuerpo. Sí. Qué bueno. Y lo que pasa es que todos somos tan diferentes hay cosas que nos funcionan a unos y a otros no por eso es súper importante que si realmente nuestra depresión está llegando a un nivel en el que nosotras no estamos pudiendo con él busquemos ayuda a los profesionales. Así es. Tenemos una nota hoy en Padres Napuros que nos encantamos mostrar las historias de vida. Así es Juanpa y hoy les tenemos la historia de María Paz una niña que a pesar de días de nacida le tocó pasar por diferentes procedimientos médicos quirúrgicos pero hoy es una niña completamente sana conozcamos la historia de María Paz. Hola mi nombre es Janet Rodríguez y soy la mamá de María Paz mi hogar está conformado por mi esposo Jorge y Chiqui y yo cuando estábamos en embarazo por una radiografía por una ecografía nos dimos cuenta que la niña venía con un problemita en el estómago no sabíamos bien qué era hasta que nos reuniéramos con el cirujano y un mes antes de que naciera de que yo ya cumpliera pues mis 39 semanas nos dimos cuenta que venía con una obstrucción intestinal con el papá 16 de enero de 2015 primera vez que me cargó mi papá clínica del Rosario entonces no sabíamos cómo era el procedimiento cuando ella naciera debido pues como a la obstrucción intestinal que tenía la tuvieron que intervenir ese mismo día la cirugía pues nos fue muy bien fue todo un éxito pero a los cuatro días el intestino de María Paz presentó problemas y se necrosó todo el intestino casi todo el intestino entonces el cirujano nos decía nosotros bueno los voy a dejar aquí piensen qué vamos a hacer con la vida de María Paz y nosotros pues como como papás primerizos ya te imaginarás no sabíamos qué hacer se nos derrumbó como el mundo se nos vino todo encima fueron esos dos días súper intensos pues de cuidados intensivos de que no podía entrar nadie ni siquiera o sea yo era la única que podía entrar a la UCI yo lo único que hacía era hablarle a María Paz o sea yo le hablaba todo el tiempo yo le ponía canciones de Dios para que ella se aliviara y así fue todo el apoyo de la familia fue lo que nos ayudó como a salir de todo el problema Arcángel Rafael dedicado a darle una buena alimentación y todo este proceso durante todo este tiempo ha sido es un milagro de vida porque es que una niña que tiene intestino tan corto como el de ella pues es un milagro que esté así de bien también me gusta también me gusta practicar pues la media luna porque es que a mí me gusta mi mensaje el día de hoy para todas las familias que están pasando por este proceso tan duro con sus hijos quiero decirles que no hay nada imposible cuando uno acepta como todas estas cosas en la vida pasan cosas maravillosas para nosotros es fundamental la sanación pues como de mi hija y mía primero que todo confiar en la parte médica hacerse como todo el proceso médico el acompañamiento de la familia es súper importante para la sanación y los pensamientos positivos que tú puedas tener nos llama las cosas con la mente y uno debe de ser muy positivo para que las cosas siempre sean positivas las mamás con el poder de la mente logramos todo qué bonita historia y qué bonito mensaje nos deja esta mamá sobre que no hay nada imposible y ese nada aplica para todo así que si usted amigo o amiga papá, mamá siente que está pasando por esto pues de esto hay salida de esto se puede porque no hay nada absolutamente imposible ya hemos estado hablando Lady mucho sobre la depresión postparto factores que lo causan algunos tratamientos todo lo que hemos hablado en cuanto a nosotros los hombres aplica igualito o ya nosotros presentamos algunas variaciones en cuanto a síntomas y tratamiento pues en tratamiento no cierto el tratamiento va a ser igual para todos ahora lo que pasa es que como los hombres son más reservados ellos no expresan tan libremente como nosotras todos sus sentimientos entonces es más factible que en ellos veamos irritabilidad o enojo que les digas como hola y ya esté como alterado sí que ya esté fuera de sí en cualquier momento porque le digas una sola palabra o si es una persona muy activa y la ves como de caída como que no se está alimentando bien como que su estado normal ha cambiado y realmente es algo que las parejas nos damos cuenta y ustedes mismos también o de pronto que haya sido un hombre muy atento y en esos momentos ya es como si se desconectara pensando también en la responsabilidad en cómo voy a ser no estoy durmiendo tengo sueño claro miedos angustias preocupaciones todo lo que incluye la llegada de un bebé muy bien ok no pues yo aquí estoy aprendiendo y descrestado y empezando a identificar yo no consideraba yo no consideraba que a uno le daba depresión es más que también les cambia la vida claro pero yo aquí estoy pensando mientras ustedes hablan yo estoy aquí ay fue madre será que yo viví la depresión posparto masculina y no lo acepté o no me di cuenta lo ignoré y mi pareja estuvo afectada por mí y yo ay no entonces ahí le estoy echando yo cabecita yo creo que no es tanto pensar en que yo terminé afectando también a la pareja sino que son situaciones diferentes y que que bueno que los dos se acompañen en esos momentos claro es un proceso de los dos y cada uno lo vive de diferentes maneras no hay nadie que lo viva exactamente igual como seres humanos tan distintos así es nosotros nos vamos a unos mensajes institucionales pero ya regresamos para que hablemos de si no se trata esa depresión posparto que pasa ya regresamos estás viendo padres en apuros los poetas son hombres que han conservado sus ojos de niño León Daudí y continuamos hablando aquí en padres en apuros sobre la depresión posparto que pasa con aquellas personas que no quieren aceptar que tienen la depresión y no la tratan no solamente para de pronto esa mamá ese papá sino para esa relación de pareja que puede afectar en los niños y que puede afectar en relación a todo el entorno familiar bueno en la pareja en la familia en la familia e incluso en el bebé y en algunos casos se ha visto que se ha tenido intentos de lastimarse o lastimar al otro ay por dios que extremo tan tan extremo que realmente es importantísimo que esas mamás que nos están viendo no dejen que ese problema avance claro y no dejarlo avanzar implica pedir ayuda hablar hablar muchísimo lo que decían ahorita ustedes es fundamental la comunicación la comunicación con todo el que me rodea y si yo no me estoy sintiendo bien pidamos ayuda así es y busquemos a los que saben psicólogos psiquiatras gente que ha estudiado que nos puede brindar una mano desde la ciencia desde el estudio o inclusive también desde lo que uno tiene fe ayudarse porque a partir de ahí muchas veces uno empieza a pensar bonito y a pedir esa ayuda y también le va a llegar esa ayuda de alguna manera ¿qué pasa entonces también con la relación? bueno las relaciones tienen muchas afectaciones cuando no existe la comunicación ¿cierto? la base de cualquier relación es comunicarnos que exista la apertura pero si ambos estamos pasando por un proceso de depresión posparto y él no nos informa y ella tampoco entonces bailas sí, exacto nosotros ya quedamos cojeando por todas partes porque no nos comunicamos bien porque estamos mal porque estamos afectados entonces ya la pareja va a tener problemas todo el tiempo no va a ser capaz de comunicarse van a estar irritables no van a poder ser un co-equipo para trabajar con el bebé sino que van a vivir agarrados todo el tiempo yo sí quisiera saber Lady algo que por lo general uno siempre mete la pata cuando alguien está en una situación de depresión de enfermedad de duelo de lo que sea uno quiere brindar como la ayuda con un comentario con un mensaje y uno termina embarrándola siendo imprudente exacto siendo imprudente no, estás deprimida ay, no pero alégrate dale una sonrisa a la vida y la persona por dentro super mal ay, pues porque me dice que me alegre no, pues mira ya, ya me alegre ya, ya, ya entonces uno es como qué hacer desde la parte externa quienes estamos para apoyar a la persona que está bajo depresión cómo podemos aportarle qué comentarios qué situaciones podemos ofrecerle bueno lo que yo les decía ahorita fundamental que estemos ahí cierto que ellos sepan que nosotros estamos disponibles para acompañarlos en el cuidado del bebé para decirles lo que no saben por ejemplo para darles apoyo económico para darles apoyo en hacer vueltas en posibilitarles tiempo cierto y no anulemos los sentimientos del otro yo sé que es muy extraño y en esta sociedad en la que es muy normal que digan que deberíamos estar súper bien porque acabamos de tener un bebé entonces nos anulan la emoción no es que yo realmente sí amo a mi bebé es que no lo tengo en duda pero yo no me siento bien algo pasa en mí que no me hace sentir tan plácida y tan feliz como debiera estar aquí hemos hablado mucho de eso de no anular las emociones así es y suena la línea telefónica mire que hay que atender ya nos queda poco tiempo así que aprovechemos esta llamada padres en apuros aló 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 con quien hablamos con nancy nancy adelante ya estás en altavoz te escuchamos quería comentarles que yo cuando tuve mis hijas no fui consciente de haber tenido depresión postparto y que fue durísimo yo sentía un desespero tan horrible el día siguiente de haber nacido mi hija llegaron 46 personas de visita son muchos detalles que a los que están alrededor se les olvida no saturar las casas apoyar y la comunicación en la pareja nancy desde tu experiencia que recomiendas ya que lo viviste ya que sentiste todo esto como lo superaste y que que consejo nos das desde tu experiencia primero que todo la comunicación entre la pareja tiene que ser muy clara todos los estres a todo lo que están diciendo pienso que lo primero y hacerse saber el uno al otro que se quieren que hay un interés de los dos por cuidar ese bebé muy bien nancy muchísimas gracias por tu llamada que estés muy bien y bueno aquí ya muchas compartiéndonos sus casos que dice luy la comunicación entre la pareja y se me vienen muchas historias que comparten muchas mamás de que pronto o la mujer no vuelve a mirar a su esposo y le cogen pereza a su esposo o al contrario y eso se debe también a esa depresión ya sea en el hombre o en la mujer Juan si así es se nos está acabando el tiempo se nos está acabando pero no nos queremos ir sin antes ya recomendaciones finales un mensaje final Lady bueno recomendaciones finales es que pidamos ayuda no nos de miedo no nos asuste todos necesitamos apoyo no nos anulemos no anulemos a la pareja prioricémonos tiempo para nosotros y para ellos porque siguen estando en nuestra vida ellos venían acostumbrados a que nosotros estuviéramos ahí para ellos así que escuchémoslos démosles tiempo consintamos los que ellos también lo necesitan no solo el bebé nosotros y nuestras parejas lo necesitan Lady ¿tienes alguna red social? algo donde uno te pueda consultar escribir? claro que sí en Instagram psicóloga y mujer entonces psicóloga guión bajo y guión bajo mujer y en Facebook psicóloga y mujer ¿alguna línea telefónica? no ahí me escriben yo siempre estoy ahí súper pendiente súper pendiente de redes y hoy en día que estamos muy guardaditos pues entonces ahí podemos estar resolviendo muchas dudas y preguntas yo monto videitos cada semana hablando de diferentes temas Juanpa ¿y nuestro horario cambia? nuestro horario cambia nosotros estaremos a partir de mañana a las 3 de la tarde para que estén muy sintonizados de la programación de Telemedellín aquí te ves porque nuestra parrilla tiene algunas algunos cambios algunos movimientos en pro de estar muy informados con la situación actual que estamos viviendo con respecto al coronavirus y recuerden que si se perdieron algún programa nos pueden visitar en el micrositio telemedellín.tv y ahí encuentran todos los programas de Padres en Apurro así es a Leidy muchísimas gracias y a ustedes por estar con nosotros gracias Leidy nos vemos bueno entonces vamos a hacer una foto rápida una foto rápida y grabamos la foto rápida la foto rápida la foto rápida Gracias.